hoy tenemos con nosotros el primero de los seis modelos con el que macbord la firma de motos bordeaux impulsa el renacimiento de su marca y lo hace con esta rockster 125 como veis una custom de acceso y de consenso y digo de consenso porque pondrá de acuerdo a mujeres a hombres a jóvenes adultos a todos los públicos empezamos por la geometría long and low que se refiere a esta posición del manillar y también a la altura de asiento contenida para hacer pie sobradamente esto te va a dar una sensación de control y te va a permitir maniobrar con total facilidad respecto al manillar atención con este elemento porque no es un detalle menor han puesto muchos esfuerzos hasta dar con esta forma que deja al conductor en una posición de dominio y comodidad y en una postura muy custom y señorial no podemos pasar por alto las plataformas reposapiés uno de los elementos que sin duda llama más atención como veis no son estriberas corrientes como las que estamos acostumbrados a ver en cuanto al depósito como veis tiene forma de lágrima tiene el logo en el centro y está disponible en un par de diseños que cambian poco puede ser totalmente negro como en esta unidad de pruebas o con la placa del depósito interior de color rojo además tiene una capacidad notable de 13,5 litros así que no vas a tener que parar a repostar cada dos por tres el asiento es biplaza y tiene aspecto tapizado lo que le da un toque old school en sintonía con la estética general el motor es un 125 un mono cilíndrico de cuatro tiempos refrigerado por aire con un funcionamiento correcto para ciudad al que te puedes adaptar fácilmente con un feeling muy agradable y suficiente para transitar en tramos concurridos la caja de cambios es de cinco velocidades que tienes que llevar altita de vueltas si le quieres sacar todo el partido a sus 11 caballos que por cierto están libres de vibraciones dispone de freno de disco delantero y tambor trasero importante es frenada combinada así que si sólo activas el pedal trasero recuerda que también se va a activar el delantero aparte de esta apariencia custom conseguidísima de un atractivo notable y de un funcionamiento en orden de marcha más que correcto hay que destacar que está disponible por 2.199 euros sí 2.199 euros una cifra que es sin duda uno de sus grandes argumentos una relación calidad precio muy buena que la sitúa en una posición de ventaja respecto al resto de competidoras del segmento en el que desembarca como habéis podido ver esta rockster 125 es una custom accesible con buenas prestaciones detalles y acabados con la que han conseguido adaptarse a los estándares europeos y de calidad con los que macbord pretende asegurarse un aterrizaje exitoso en el mercado